Hola queridos amigos, bienvenidos un día más a nuestra edición de Navidad. Yo como siempre agradecida de Dios de poder estar nuevamente con ustedes y traerles un nuevo proyecto. Hoy vamos a hacer unos hermosos angelitos y empezamos utilizando un pedazo de cartón o cartulina. Yo estoy utilizando un pedazo de un folder y estoy armando un conito como puedes ver y lo estoy sujetando con cinta adhesiva y para que sea un conito perfecto vamos a cortar esta parte que nos sobra para hacerle una basecita. La nivelamos muy bien y terminamos de pegar todo. Tú puedes también utilizar este tipo de cono de porex si tienes acceso a ellos pero yo quería mostrarte que con cualquier otra cosa también se pueden lograr hermosas creaciones. Y yo le estoy cortando un poco el piquito para empezar entonces a envolverlo con esta cuerda de yute. Voy a ir, voy a comenzar primero poniendo un poco de pegamento caliente para que se sujete aquí en la parte de arriba pero en adelante voy a estar utilizando pegamento blanco porque siento que queda mucho más limpio el trabajo. Lo voy colocando y lo voy esparciendo con una brochita y entonces ahí sí voy enrollando la cuerda de yute sobre el cono que hicimos. En este momento yo estoy utilizando esta cuerda de yute pero esto se puede hacer con cualquier cuerda que tú tengas en casa incluyendo un hilo de lana o estambre. Muy bien y ya he cubierto el cono completamente y en este momento lo que estoy haciendo es poniéndole un poco de papel, esto es papel de oficina, de impresora para rellenar ese cono porque si lo dejamos así como es cartón se puede deformar. También le he puesto unas piedrecitas para hacerle peso para que no sean decayendo y completo rellenando con más papel. Esta parte de abajo la vamos a cubrir con un círculo de cartón el cual voy a forrar con un poco de tela de yute así como ves en el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y para que no se vea el cartón voy a terminar de completar esa parte con más cuerda de yute. Ahora lo que tengo aquí es una pequeña bolita de porex que también voy a forrar utilizando la misma cuerda. Y ahora vamos a hacer el alita. o las alitas de nuestro angelito. Yo la he hecho de cartón. He hecho una plantilla la cual te voy a dejar el link en la descripción de este vídeo. En la cajita de información habrá un link a nuestra página web, a nuestro blog donde estará este molde. Y esta alita también la voy a estar forrando con tela de yute en ambos lados. Y ahora vamos a empezar a unir las piezas para armar nuestro angelito a la bolita de porex. Le he sacado un poquito del corcho en la parte de abajo para que se sostenga mejor. Y la voy a pegar al cono utilizando silicón caliente. Y vamos a ponerle un poco de decoración a las alitas del ángel. Yo estoy utilizando aquí lentejuelas, pero tú puedes utilizar lo que a ti te guste más o lo que tengas por casa. Estoy poniendo en el contorno de las alitas en la parte de adelante y también en la parte de atrás. Para decorar la pieza estoy utilizando aquí encajes que lo estoy poniendo así, en una manera así como plisada en zig-zag, haciéndole un tipo de faldita. Pero tú puedes utilizar también aquí lo que tú tengas en casa, la telita que más te guste. Y la puedes colocar a tu gusto también. Yo solamente te doy una idea y tú pues la mejoras o la modificas a tu gusto o a tu necesidad. Yo estoy poniendo este encaje. También voy a poner otros encajes en la parte de arriba y un poco de cinta. Y para la coronita de nuestro ángelito estoy utilizando esta tira bordada muy bonita que también tiene lentejuelas. Hice un lacito blanco y lo voy a colocar justo antes de pegar las alitas a nuestro ángelito. Pero como te digo yo solamente te doy una idea y tú puedes modificarla a tu gusto o con lo que tú tengas disponible en casa para hacer este hermoso trabajo. Y mira que bello, que hermoso ha quedado este modelo. A mí me encanta, me fascina, tan fácil de hacer, tan decorativo, tan bonito. Yo también hice un modelo utilizando pues cuerda de lana o estambre. He forrado un cono exactamente igual para que tú veas que si no tienes un recurso puedes utilizar otro que tengas por casa. Y este lo voy a decorar utilizando, estas son cintas navideñas. Las voy a pegar y voy a poner un poco de strass y otras decoraciones que tenía por ahí. Esto es solo para darte una idea de que tú puedes modificar la idea original a tu gusto o con los recursos que tú tengas a la mano. Las alitas de este la hice un poco más pequeña. También he puesto un lacito ahí de cinta. Y esas alitas las he forrado con un poco de fieltro. Y mira que resultado tan bonito. Este es otro tercero que hice con el cono de porex también para que veas que queda perfecto. Este lo hice también con un poco de cuerda de esta ondulada. También le puse unas cuantas decoraciones más brillosas. Bueno, todo esto es a gusto personal y con lo que tengamos a la mano. Yo he hecho estos tres modelos y espero que tú te animes a hacer muchos. Muy bonito para que decores tu casa esta navidad. Y si tú recreas este modelo, por favor, mándame una foto a mi Instagram. A mí me encantaría verlo. Te voy a dejar el Instagram en la descripción de este video. Muy agradecida de que estés por aquí conmigo. Que compartas este video. Que me regales un me gusta y tú y yo nos vemos muy, muy pronto. Dios te bendiga mucho.